El 20 de septiembre recordamos el nacimiento de Sofía Loren. Sofía Loren es una actriz italiana ganadora de diversos premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar y un premio BAFTA. Asimismo, ha sido candidata varias veces a los Globos de Oro. Su carrera comenzó en 1950 cuando llamó la atención del productor Carlo Ponti, quien más tarde se convirtió en su marido. Desde entonces Sofía Loren ha actuado en decenas de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan las producciones El Pistolero de Cheyenne, dos mujeres por la cual ganó 22 premios, entre ellos su primer Oscar y el CID. Una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y considerada como una de las grandes estrellas del cine, En 1999, el American Field Institute la declaró como una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas supervivientes del cine clásico de Hollywood y la única actriz viva de la selecta lista del American Field Institute.